8 minutos para las 10 de la mañana y continuamos en vivo y en directo acá en Coffee Break. Nos seguimos junto a nuestra amiga Claudia Concha en la sección de moda y belleza y hoy día con una interesante invitada. Claudita, ¿con quién estamos acá? Hola, hoy día estamos con Javiera, ella es nutricionista deportiva, que nos va a hablar, nos va a dar un tip, la verdad, como mantenernos en forma a pocos meses de que llegue el verano. Falta muy poquito ya. Exacto. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Claudia y tú. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estoy muy feliz de estar acá y bueno, yo soy nutricionista, ya mi nombre es Javiera, como ya me presentaron, y tenemos un tema que es súper importante, que es fundamental actualmente, que es el tema de la alimentación saludable y la actividad física. Si bien actualmente todos realizamos algún tipo de deporte, actividad, rutinas en gimnasio, es súper, súper importante tener una alimentación adecuada, ya tener como tips y una pauta para poder guiarnos, para cubrir los objetivos que nos proponemos. Y para poder complementarlo también, ¿cierto? Claro, claro. Es sumamente importante eso. De hecho, la parte más importante de esto es la alimentación, en conjunto con la actividad física. El invito es que entre menos comemos, más bajamos de peso, que es erróneo. Claro. O sea, es que lo que se pierde es la masa muscular, en el fondo, al dejar de comer. Porque hay mucha gente que hace estas dietas express, que dejan de comer, eliminan absolutamente todas las comidas, se mantienen a jugos y agua y ensaladas, pero eso te hace perder, obviamente, masa muscular. Entonces, por eso es sumamente importante hacerse asesorar por una profesional, que nos dé una complementación para tener un balance saludable, en el fondo. Bueno, el dicho es, mejor cerró la boca y bajó el peso. Claro, pasa con estas dietas de 1200, 1500 calorías que hacen y sin hacer actividad, claro, vamos a bajar de peso rápidamente y sobre todo que suprimimos los carbohidratos. Ya comen generalmente ensaladas con proteico y, bueno, vamos a bajar de peso porque es principalmente una deshidratación, ya que los carbohidratos nos mantienen aproximadamente unos 3 gramos de agua por gramo de carbohidrato. Entonces, obviamente, vamos a tener una baja rápida, pero después viene todo lo que es el efecto rebote y el estancamiento. Ya. Así que es fundamental tener una pauta, ya que tenga principalmente proteína en todos los tiempos de comida, las verduras, frutas, el carbohidrato, ya, pero vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Comer, disculpadme. Uno come, la verdad, cuando a uno le da hambre. Claro. Estar todo el día sin comer, uno no toma desayuno, por lo general, tenemos unos súper malos hábitos alimenticios y después cuando nos viene el bajón de hambre, ¿qué comemos? Un pastel. Claro, y se produce la llamada ansiedad, las ganas de comer algo dulce, de comer mucho carbohidrato, el paquete de galletas, mucho pan y por esto yo recomiendo siempre comer, claro, comer cada 3 horas, ojalá tener sus 4 a 5 tiempos de comida y todo porcionado, de manera que se disminuya un poco la ansiedad, que mantengamos una glicemia estable ya y con esto entonces mantenemos, claro, la ansiedad más bajita y menos ganas de comer dulces o comida chatarra. Así es, pues, y vamos a también decirle a todos nuestros televidentes que nos están siguiendo hasta ahora de la mañana nuestra transmisión en vivo de que hoy vamos a hacer sorteos, Claudia, porque la semana pasada ya lo adelantamos para que estén atentas a ver quién va a ser la ganadora, de qué premio vamos a tener el día de hoy. Hoy día vamos a regalar los dos masajes, los dos masajes, los dos masajes de relajación más la manicure de Salón Miriam. Lo vamos a hacer bien transparente, ya tenemos acá en nuestro monitor, ¿cierto? la nómina de toda la gente que participó y vamos a dar el nombre, pero eso en un ratito más, porque hoy también vamos a iniciar otro concurso que nuestra amiga nos va a decir a continuación, Javiera. Sí, vamos a sortear una consulta nutricional, está totalmente gratuita, ya después pueden ver, van a dejar mi, creo que mis datos, mi Instagram y mi teléfono para que se puedan contactar conmigo y la que gane va mi consulta, vamos a medir el porcentaje de grasa corporal, todos los parámetros antropométricos, entregar pauta de alimentación, minuta alimentaria personalizada acorde a sus objetivos y necesidades. Excelente regalo, excelente premio. Eso lo van a tener aquí para la próxima semana, si no me equivoco. Sí, lo vamos a hacer el concurso, lo iniciamos hoy, pero el sorteo lo vamos a dar a conocer la próxima semana. Falta muy poquito para que llegue el verano y esta es la época yo creo donde más se concentra la gente en poder tratar de bajar de peso para poder perder estos kilos y poder lucir bien en el verano. Bueno, así que vamos a entregar estos tips ahora, ¿te parece Javiera? ¿Cómo poder hacer una dieta o una, digamos, una, sí me acuerdo, una dieta balanceada, sana? Balanciada donde no perdamos carbohidratos, proteínas, ensaladas, verduras. La gente tiene muchas dudas de decir cuáles son los carbohidratos, cuáles son las proteínas, si se pueden mezclar o no, ¿cierto? Más que dieta, una alimentación saludable. Ya vamos a cambiar el término para que la gente no se asuste cuando le dicen dieta, piensan que es comer nada. Y lo que yo les quiero recomendar es una alimentación, como les dije, cada tres horitas, unas cinco veces al día, para que no se mantengan con tanta hambre y no se genere la ansiedad. Nos vamos a enfocar principalmente al tema de bajar de peso, manteniendo el porcentaje de masa muscular, ya para que no disminuya el volumen de glúteos, de piernas, podamos tonificar abdomen. Y con esto bajemos solamente, ojalá, el porcentaje de grasa y no la masa muscular. Así es. Perfecto. Partimos entonces, ojalá, todos los días con un desayuno. Bien tempranito, ocho de la mañana, a la hora que se levanten, este desayuno siempre debe tener un lácteo descremado, semidescremado, dependiendo del estado nutricional, obviamente, con un carbohidrato. Un carbohidrato complejo, me refiero, puede ser tres cuartos tazas de cereal integral, unas tres cucharadas de avena, o pan integral, ya todo medido, porcionado, y ojalá esto con un agregado proteico. ¿Cómo cuál proteína? Un agregado proteico puede ser. Explícanos bien. De las proteínas y los carbohidratos. Exacto, claro. Sí, proteína me refiero a huevo, puede ser huevo revuelto, pero siempre en agua, no con aceite, huevo duro, pollito, pasta de pollo, atún, o en el caso de que no tengan ningún problema de hipertensión, pueden agregar el jamón de pavo o pollo. Y eso es en el desayuno. Sí, en el desayuno. ¿Ya? Ya, todo esto manteniendo, obviamente, la actividad física. Claro. Porque sin actividad física, difícilmente vamos a aumentar o mantener masa muscular. ¿Cuánto nos recomiendas tú, disculpa, cuánto nos recomiendas tú hacer deporte en la semana? Mínimo, mínimo son unas tres veces a la semana. Por lo menos eso, una hora al día y rutinas variadas. Jamás entrenar un mismo grupo muscular dos días seguidos. Por ejemplo, si día lunes te corresponde entrenar piernas, glúteos, día martes no entrenas piernas y glúteos. Sino que puedes entrenar brazos, puedes entrenar abdomen, hacer un poco de espalda. Claro, espalda. Hacer grupos diferentes. Ya que el músculo necesita alrededor de 48 horas para poder recuperarse, regenerarse y tener la energía para el próximo entrenamiento. Perfecto. Eso es súper importante. Es súper importante, sí. Porque uno por lo general en el gimnasio trata de entrenar todo al tiro. Uno quiere todo. Todo. Y va a estar rápido. Y va a estar delgada de inmediato. O sea, piensa que vaya a estar tres veces en el gimnasio y ya que es de regio. No, no hace. No, y de hecho sí, complementar también con cardio, pero no solamente cardio. Porque también se tienden a enfocar, a hacer solo cardio para bajar de peso y ese es el peor error que pueden tomar. Eso, explícanos. ¿En qué consiste el cardio? ¿En qué nos ayuda? Ya, el cardio principalmente mejora la función cardiovascular, mejora para la resistencia, para tener más energía, para el entrenamiento de pesas. Y también ayuda a quemar calorías. Ya, pero la idea es que el cardio sea de unos 15 a 45 minutos máximo, dependiendo de la intensidad. Y como un precalentamiento antes de seguir con la otra rutina, ¿cierto? Claro, siempre se recomienda calentar entre 5 a 10 minutos antes de empezar la rutina. Claro. Y el cardio final, que de unos 15 a 20 minutos si es intenso o de 30 a 45 si es moderado, más lento. Tú ingresaste hace muy poquito, está ahí full gimnasio. Claudita, te hemos visto haciendo sentadillas como locas. Te hemos visto ejercitarte bastante bien. Para el verano, para el verano. La tenemos a régimen. La tenemos a régimen. La están haciendo de nuevo, la Claudita. ¿Es verdad? Sí, pero después de cuatro hijos, a un cuerpo le cambia. La Javier es mi nutricionista, estoy feliz con ella. Me dio una alimentación que es saludable. Me obliga a comer cada cuatro horas, cosa que yo consulte conmigo una vez al día. Pero cada cuatro horas me estándolo con actividad física, ¿cierto? Sí, con actividad física. Yo estoy yendo todos los días al gimnasio, estoy en Blue Fitness, que está en el sector Kilamapu. Y, bueno, los invito también que hayan al gimnasio, tienen descuentos si dan de parte de Coffee Break. Y con Javiera, que me está ayudando todo lo que es alimentación saludable. Y la verdad que sé que estoy como bien matea, porque estaba acostumbrada a no comer nada. Que hay que ser disciplinada. O comía cuando me daba hambre y tontera. Entonces ahora a las ocho de la mañana estoy comiendo. Y ahora incorporaste los carbohidratos que tampoco los tenías en la alimentación. Exacto. Hay un mito también, Javiera, acerca de las carnes blancas. ¿Qué tanto nos aportan en alimentación y en dieta también? Ya, sí, las carnes blancas. ¿Cómo hablamos de los pavos, pescados, pollo? Sí, se recomienda comerlas, agregar una diferente todos los días de la semana. Siempre que sea, ojalá la pechuga de pollo, la pechuga de pavo y el pescado fresco. Y si es enlatado, ojalá en agua. Y nada de frito. Ya, esto nos aporta alta cantidad de proteínas, de 20 a 30 gramos de proteína dependiendo del tamaño. Recién a 150 gramos de carne es más o menos el aporte proteico. Y esto nos ayuda a mantener la masa muscular. Agregar un trocito al almuerzo, un trocito a la cena. Ya, y con eso andaríamos mejor. Oye, la sacamos un poco la jera del contexto porque íbamos en el desayuno. Sí, sí, sí. Y ya, quedamos en el desayuno. Quedamos en el desayuno. Que es súper importante el desayuno. Sí, todos los días el desayuno, jamás omitirlo porque se necesita para la energía durante el día. Y después, a media mañana, ojalá tengan un pequeño snack. Agregar la fruta, que es súper importante. ¿En qué consiste el snack? Puede ser variado, ¿no es cierto? Sí, puede ser variado, pero ojalá los alimentos lo más natural posible. Evitar todos los alimentos envasados, aunque digan like o fitness. Ya que igual, aunque no traigan azúcar o tanta azúcar, traen harto agregado de endulzante. Y esto genera la ansiedad a futuro, sobre todo en la tarde, en la noche, cuando ya estamos descansando, pronto a dormir. Se genera esta ansiedad. Entonces, que el snack sea siempre una fruta para tener el aporte de vitaminas, minerales. Claro, la fibra, todos los antioxidantes. Y pueden agregar una porción pequeñita de frutos secos. Que es un puñado bien pequeño. Que los frutos secos nos van a entregar grasas saludables también necesarias para mantener un buen ambiente hormonal. ¿Algún fruto seco en específico o puede ser cualquier fruto seco? Puede ser cualquier fruto seco y es diferente la porción. ¿Pasas también o pasas no? No, las pasas no. Las pasas evitarlas. Ya, si se quiere bajar de peso hay que evitarlas. Almendras, nueces, maní, avellana. Sin sal, ya lo más natural posible. ¿Por qué las pasas no? Explícanos, porque de repente la gente dice las pasas que van a engordar. Claro, porque las pasas son fruta deshidratada y para deshidratar la fruta le agregan harto azúcar. Entonces tienen un buen concentrado de carbohidratos simples. Ya, eso. ¿Les quedó claro entonces el snack? Sí, un snack a media mañana. Eso es a media mañana entre el desayuno y el almuerzo. A la mitad puede ser, ¿no es cierto? Y después el almuerzo, ya a las 2 de la tarde, siempre la ensalada. Las verdes son las que le aportan menos calorías, pero a todas las ensaladas ojalá agregar una cucharadita de aceite de oliva o de pepita de uva, ya también para tener las grasitas saludables. Agregar la porción de carne, como hablábamos, las carnes blancas ojalá. Y si es vacuno o cerdo, que tenga menos grasa. ¿Cuánto es la porción de carne que tú tienes que consumir? Porque el género dice, bueno, ya, si es carne con ensalada, no me va a engordar. Pero el exceso también... Depende de la contextura de la persona. Claro, claro. El trozo como estándar es más o menos de la palma de la mano, la palmita, y no más gruesa con un dedo. Perfecto. Es un trozo pequeño. Y después el carbohidrato, que también debe ir al almuerzo, porque es nuestra fuente de energía. O sea, hay que mezclar en este caso las proteínas con el carbohidrato. Claro, sí. Hay que tener carbohidrato al almuerzo, que van a ser más o menos tres cuartos de tacita de arroz, quinoa... Eso tiene que ser el arroz puente tú o los fideos, tiene que ser integral, ¿eh? Ojalá integral por el tema de la fibra. Lo que pasa es que la gente no siempre tiene el dinero por estar... Las dietas son, por lo general, un poco caras. Tienes que comer algunas cosas. Queremos sacar el mito de que las dietas son caras y que puedes comer saludable, pero a la vez ocupando lo que tú tienes en casa. Exacto. Claro, pero lo que te puedes ahorrar en comida chatarra o en el paquete de galletas, lo puedes comprar en un paquete de tallarina integral, que igual no bordea mucho el precio de uno común. Y el arroz blanco igual lo pueden comer, si no hay problema. Si el tema solamente es la fibra. Pero teniendo la fibra de otros alimentos no hay drama. Entonces nos queda claro que va la proteína, el carbohidrato, más la ensalada. Y la ensalada. Y la porción no puede ser mayor a la palma de la mano y el grosor del de un dedo. Sí, de la porción de carne y la cantidad de carbohidratos, más o menos el cuarto del plato o tres cuartos de taza de tres deditos. Javier, el agua, ¿qué tan importante es nuestra rutina? Uy, es súper importante. Hay que mantenerse hidratado, ojalá antes, durante y después del entrenamiento, para evitar la fatiga muscular y para tener más energía, obviamente, para entrenar. Yo no tomo nada de agua. ¿Varía el agua natural y el agua con gas, o no? Sí, contamos como agua, líquido, solamente el agua pura de la llave, aguas de hierba o infusiones. Oye, ¿y tomar mate? Sí, igual como agua cuenta, pero el mate también tiene un efecto diurético. Entonces nos elimina un poco la cantidad de agua. O sea, igual... Ah, entonces también nos va a servir. Pero es que te elimina el agua. No, no, más bueno, porque te elimina el agua. O sea, estás consumiendo agua, pero igual te la elimina. Y estás eliminando. No sirve entonces. Así como el café, también el té, también pasa. Me encanta, pero lo que pasa es que tú eres súper mala para tomar agua. Pero teniendo la cantidad de agua, igual puedes tomar mate, si no hay... Ah, pero ¿y cuánto le recomiendas tú litros de agua? Porque yo he escuchado que son dos litros, otros dicen tres litros. Claro, es que depende de la persona. Generalmente se recomienda un ml por kilocaloría. Ya. Entonces, si requieres 1500 calorías, es un litro y medio. Y agregando un poquito más, dependiendo si haces ejercicio o no. Si requieres 2000 calorías, son los dos litros. O sea, por lo general son dos litros diarios de agua. Claro, claro, borde más o menos las calorías. Hay que hacer ese hábito del agua. La gente es floja y yo también es flojo para el agua. Sí, sobre todo en esta fecha, pero en verano ya andamos todos con la botellita de agua. Tú nos recomiendas tomar agua antes, durante el almuerzo, después. ¿Cómo lo podemos proporcionar para que la gente no le... Así como está con la botella de agua y te toma los dos litros al tiro. Claro, la idea es que sea porcionado durante el día y ahí dependiendo. Obviamente se pueden tomar un vaso grande de agua apenas se levantan. Antes del desayuno. Claro, ya tienen unos 300 ml en el día. Perfecto. Lo demás irlo tomando durante el día, en el trabajo, llevar la botella, irla llenando, después en el gimnasio. Pero la idea es que no se tomen todo de golpe. No te sirve de nada. Claro, porque al final van a ir mucho al baño y es un poco incómodo. Así que la idea es mantenerlo. El agua se puede, se le puede estar el limón, ¿no es cierto? A la gente que no le gusta todo. Sí, a eso me refiero con infusiones. Cascarita de naranja. Cascarita de naranja. Esté bien, ¿le puede estar? Sí, pero no más de 5 gotitas por 250 ml. Ya, pues que yo a mi jarra de agua cuando voy al gimnasio le he hecho limón. Ya. Y el chorro de estela. No, y el chorro de menos, se viene por el tema de la ansiedad, ya, sino después los dulces, las galletas, ahí, desordenan todo. Perfecto. Y a eso nos queda claro entonces, proporcionar el agua con los alimentos, que sean bien saludables, preocuparse un poquito más y vamos en el almuerzo. Almuerzo. Ahora de nuevo nos toca un snack. Sí, finalmente, parecido al desayuno, la misma porción, puede ser el lácteo descremado o si toman té o café, se pueden tomar su taza de té o café sin azúcar y sus dos tostadas de pan con agregado, ojalá proteico o lo más natural posible. Perfecto. Falta, tomate, queso fresco, huevo, como ya lo mencioné. Javier, ¿el café se puede tomar como líquido o te produce más...? También tiene efecto diurético. También tiene efecto diurético. Por eso, como decían, no lo cuenten en el agua que deben tomar durante el café. Ah, pero bueno, para el café. Pero uno puede tomar café independiente, o sea, puedes tomar café las veces que tú quieras. Se recomienden de dos a tres tazas de café. Al día. Eso es beneficioso, claro, pero más, se produce más ansiedad. Claro, ese es el tema. Sí, todo en su justa medida, al final todos los excesos hacen mal. Sí, claro. Todos los excesos hacen mal. ¿El snack, en qué consiste? ¿Igual lo mismo que el snack de mediodía? Claro, puede ser de mediodía o parecido al desayuno o a la once que tienen normalmente, pero a media tarde, a las cinco o seis de la tarde. Ya. Sería el... ¿Cuánto es lo que tienen que pasar máximo sin comer? Cuatro horas. No más que eso. No más que eso. Igual, algunas personas tienen otro tipo de actividad y ahí podemos variar la minuta, como digo, siempre es personalizado, pero la idea es que mantengan los alimentos ordenaditos y los horarios todos bien sin la vida. Hay que ser disciplinados en el tema del orden. O sea, hay que ser disciplinados. Hay que ordenarse y eso es lo que más cuesta. Exacto. Lo que pasa es que las mujeres, por lo general, las que nos preocupamos, pasados los 30, un poco más de estar bien, tenemos una actividad con los niños, donde vamos a dejarlos súper temprano al colegio, donde después tienes que llegar a hacer las cosas a la casa, a los trabajan, van al gimnasio, qué sé yo. Entonces, uno se lo olvida, se lo olvida comer, se te olvidó, ya pasó el snack y ya no te lo comes y te vas después directo al... Entonces, uno se desordena. Es súper importante tratar de andar con el snack, a lo mejor en la cartera, un tupper con frutos secos y así poder hacernos el hábito. Sí, un snack pequeñito y cabe en la cartera y lo pueden llevar sin problema. Perfecto. Y después del snack de media tarde, o sea, en la tarde... La última comida, la cena de la noche, lo importante es que sea mínimo, mínimo dos horas antes de acostarse para favorecer el proceso digestivo, para que no interfiera con las horas de sueño y para que se pueda recuperar el tema de la masa muscular y la quema natural de grasa que se produce durante las horas de sueño. ¿Hasta qué hora tú puedes cenar en la noche? Porque hay gente que se puede acostar a las 12 de la noche y va a comer a las 10. Claro, es relativo. Si pueden comer a las 10, no hay ningún problema. Si todo depende del horario de cada persona. Esto es muy adecuado, es muy personalizado. Lo que sí es importante es dejar un par de horas antes de ir a dormir, ¿cierto? Sí, mínimo dos horas antes de ir a dormir. A mínimo dos horas. ¿Y agua hasta qué hora puedes tomar? Hasta la hora que quieran, si se levantan al baño en media noche. Ya se puede matar a uno. Claro, eso ya va a entrar. Sí, el agua yo no la voy a contraindicar en ningún momento. Ya, perfecto. Y la última comida de la noche, el proteico, la ensalada y pueden agregar un poquitito de carbohidrato. Pero un poquitito menos que lo del almuerzo. Menor que almuerzo. Sí, poco menos que lo del almuerzo. Eso me queda claro. Perfecto, ahí quedamos con la dieta diaria, ¿cierto? Sí. No, la alimentación saludable. La alimentación saludable. Bueno, si puede ser, ¿hay algún día, porque si tú vas a hacer la dieta de luna a domingo, ¿hay algún día que tú puedas salir de la dieta? La pregunta que todos hacen. ¿Qué me hizo? O sea, yo creo que todos tienen algún momento estantear un poquitito. Claro, claro. El pastelito, que es tan rico, los jugos, qué sé yo, la bebida, un traguito. Un traguito. Que el fin de semana la gente se va a algún lugar a tomarse un trago, qué sé yo, una tablita. Claro, sí, no es malo, dependiendo del objetivo. Si el objetivo es realmente bajar el porcentaje de grasa y aumentar masa muscular, yo no lo recomiendo. Pero si el objetivo es mantenerse sano, bajar de peso, mantenerse igual feliz con lo que uno come, con lo cotidiano, igual lo pueden hacer una vez. Pero, por ejemplo, se van a comer ese plato de papas fritas, reemplazarlo por el carbohidrato de la noche, no comerlo, o no comer el pan de la once, ¿ya? Pero la idea es disminuirlo lo más posible. Traguito. Uy, ojalá, cerveza, lo más. A ver, ¿qué tragos son los que se pueden tomar? Que no los engorden. Claro, los que aportan menos calorías son todos los que no es destilado. Espumante. Espumante, cerveza, vino, sí. ¿Cuántas copitas? O sea, tú si ya te tomas el día completo en un gordé porque es espumante. Claro, eso es relativo. No, no, una, dos, dos máximo. Siempre medido, siempre teniendo. Sí, sí, por eso, como digo, siempre los excesos son los malos. Muy perfecto. Igual los destilados ahí, a disminuirlo un poco, y los cocteles elaborados también. Altos en azúcar. Claro, le abrieron demasiado azúcar. O sea, podemos tomar solamente espumante y vino. Claro, en caso de tomar, me tomo una botella y nos vamos a ir. ¿Cuál gimnasio? Claro, ¿cuál gimnasio? ¿Cuál sentadilla? Claro. ¿Cuál sentadilla? ¿Has hecho sentadilla? Sí, pero por supuesto. Ah, también estás haciendo sentadilla. Sí, todo se abre un verano sin polera. Sin polera, o con manga tres cuartos. Con manga tres cuartos. Oye, ¿te parece si vamos entonces al sorteo de nuestro concurso de la semana pasada? Ya lo tenemos acá en nuestra pantalla, a través de un sistema bien transparente, computacional, en el cual automáticamente dio el sorteo a la persona que más compartió nuestro fan speech, Claudia. Recordemos, ¿cuál era el premio? Bueno, eran dos masajes de relajación más una manicure. Más una manicure. Mira, ahí lo estamos viendo, concurso a Moodie Belleza en Canal 21, masaje de relajación más una manicure. Vamos entonces a ver y dar el nombre de la persona que se ganó este premio que sorteamos la semana pasada aquí en nuestro canal. Ahí está entonces la gente que participó. Y el nombre, si le hacen un zoom, Verónica Vera. Verónica Vera entonces fue quien... Ella ganó la manicure o los masajes. ¿Son los dos concursos en una sola persona? ¿Los dos premios, perdón? Ah, ya. Entonces, Verónica Vera, el masaje, ¿cierto? O la manicure. Elíjelo tú, te lo voy a dejar a tu criterio. Yo creo que un masaje la haría bien a Verónica. ¿Un masaje a Verónica? Sí, un masaje. ¿La ves con cara de masaje? La ves con cara de... Un poquito estresada, a lo mejor a ella. O sea, no se le hace bien un masaje. ¿Ahora regalamos la manicure entonces? Ahí está el nombre, Verónica Vera entonces. Y ahora vamos a ver la ganadora de la manicure. Constanza Muñoz. La manicure. Ellos fueron nuestras amigas que más compartieron nuestro fanspage. Así que muchas gracias por participar junto a nosotros. Y bueno, vamos a sortear luego en el siguiente bloque otro premio. Ahí está el nombre de Constanza. Constanza Muñoz, yo le quiero regalar el masaje. El otro masaje. El otro porque eran dos masajes. Sí, son dos masajes. Entonces Constanza Muñoz se ganó un masaje descontracturante. Ya. Verónica el otro masaje. Y ahora podemos regalar la manicure. Y ahora vamos a ver la manicure entonces. Ya. Verónica Vera, masaje. Constanza, masaje. Y Patricia Araneda Vidal, la manicure. Perfecto. Así que estén atentas. La manicure es en Patio Las Terrazas. En el primer piso con Salón Miriam. Ella tiene que ir a buscar su tiqueta acá para... No, puede ir directo y comentar que se ganó este sorteo en Coffee Break, el matinal de la región de Ñuble. Perfecto. Y le van a hacer la manicure. Le vamos a dar entonces los datos a ella para que se comunique con nosotros acá a nuestro canal y darle la dirección para que vaya a tomar su regalito ahí de su manicure. Y Verónica Vera y Constanza entonces el masaje. Exactamente. El masaje. Claudia, ¿te parece entonces si vamos despidiendo ya a Javiera, agradeciéndole? Bueno, comentamos que Javiera nos va a regalar una evaluación nutricional. La consulta nutricional. Exacto. Ah, pero antes vamos a dar el teléfono de Javiera. Sí, está por ahí el teléfono. Lo podemos colocar ahí en el GC, chicos. Ahí está. Javiera Hernández, nutricionista, más 569, 32, 76, 70, 34. Y el Instagram, ¿lo puedes decir tú también acá, Javiera? Sí, es javieraignacia.2. Si lo pudieran poner igual, cualquier cosa, me escriben entonces a mi número o por Instagram y ahí podemos dar más información y las atenciones claramente personalizadas para que vayan a mi consulta y puedan tener un plano sin polera. Exacto. Con manga tres cuartos. Claro. Claro, y alguna patología o algo más que tengan también los puedo atender. Ahí tú le vas a medir la grasa corporal, ¿tú? Sí, tomo el porcentaje de grasa corporal a través de pliegues cutáneos, la circunferencia de cintura, peso, estatura para ver el índice de masa corporal, todo el tema del peso ideal, lo máximo que puede empezar y ahí dejamos una minuta acorde a los objetivos. Un excelente regalo, pues lo lanzamos entonces a continuación. Muy bueno, sí. Vamos a sortear esto la próxima semana, Javiera, así que para que la gente que nos está viendo comienza a concursar en nuestro fanspage, que lo empiecen a compartir, luego nuestro sistema computacional va a dar el nombre, la próxima semana lo vamos a dar, de la persona que se ganó este gran premio otorgado por supuesto por Javiera, así que a participar desde ya. Javiera, muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que te vamos a volver a tener un poquito antes de que empiece el verano para que sigas ayudándonos con la alimentación saludable. Sí, todavía estamos a tiempo, nos quedan meses. Sí. ¿Tú crees que en estos meses seríamos capaces de bajar de peso? Lógico, sí. Sí, si ponen las pilas, todo se puede. Ah, sí. Con ganas todo se puede, querer es poder. Bueno, muchas gracias Javiera, agradezco mucho que hayas asistido y nos estamos viendo nuevamente. Así es, pues Javiera me sumo a los agradecimientos de Claudia, deserte mucho éxito también y bueno, vamos a estar en contacto por el tema del premio acá y lo vamos a sortear la próxima semana, así que muchas gracias. Muchas gracias, estuve súper feliz de estar acá y de compartir esto con ustedes. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y en el siguiente bloque, Claudita, ¿quién vamos a tener? Vamos a tener a Carolina, quien va a maquillar a Angie. A nuestra jefa. Exacto, la va a maquillar y la va a ayudar un poco a embellecerse, nos va a comentar los tonos que se usan para este todo en invierno y cómo podemos vernos un poquito más bonita. Así es, pues vamos entonces a una pausa comercial y al regresar estaremos junto a ella, junto a Claudia acá en la sección de Moda y Belleza. Ya volvemos.